2. IFA dice que prevé prosperidad para la persona para quien este Oduo es revelado. IFA dice que para que su prosperidad venga, el o ella necesita tomar sus asuntos personales más seriamente que la de un grupo. IFA dice que la persona para quien este Oduo es revelado está muy consciente del grupo y lo que el o ella está haciendo es a costa de su propia seguridad personal, comodidad y oportunidades de éxito. IFA dice que aun cuando hay beneficios trabajando en grupo o tomando interés en un grupo de corazón, existe la necesidad para la persona para quien este Oduo es revelado de que siempre se tome tiempo libre para atender sus asuntos. IFA dice que si esta persona va a consultar a IFA sobre un grupo o proyecto o cualquier empresa afectando el grupo, hay la necesidad para el de consultar a IFA sobre el mismo proyecto pero esta vez sobre la base individual. IFA dice que hay la oportunidad de que el o ella se excedan como individuo en donde el grupo haya fracasado. IFA dice que existe la necesidad para la persona para quien este Oduo es revelado de ofrecer ego con tres palomas blancas, tres guineas y dinero. Él también necesita servir a IFA con cuatro ratas, cuatro pescados, una gallina y dinero. El o ella entonces necesita ser más individualista en acercarse y reducir su participación en actividades de grupo. En ello descansa su prosperidad y éxito. Sobre esto, IFA dice. Traducción No conocemos al cabeza de los ciegos en un club social y no conocemos la pierna de un perverso en el camino y no conocemos la cabeza de un dueño de título en una asamblea. Este fue el IFA adivinado para los 16 Oduos cuando estaban yendo a una misión al palacio de Olofín ellos fueron aconsejados a ofrecer ego. El Olofín de IFA estaba experimentando algunos problemas no revelados. Consecuentemente sobre esto, él convocó a los 16 Oduos principales a su palacio por consultación de IFA. Como resultado de la invitación, los 16 Oduos principales fueron al grupo de Abo mencionados anteriormente por consultación de IFA. ¿Tendrían éxito en donde ellos estaban yendo? ¿Serían ellos capaces de satisfacer a Olofín? ¿Serían ellos capaces de resolver sus problemas? ¿Les otorgaría Olofín a ellos el debido respeto y reconocimiento? ¿Les sonreiría la suerte a ellos al final de su misión? El Aduo les aseguró que ellos tendrían éxito en su misión. Que ellos serían capaces de satisfacer a Olofín. Que ellos serían capaces de resolver sus problemas. Que ellos de seguro obtendrían su debido respeto y reconocimiento y que la suerte les sonreiría a todos ellos al final de su misión en el palacio de Olofín. Ellos todos fueron aconsejados a ofrecer Evo con tres palomas, tres líneas, y dinero. Ellos fueron igualmente aconsejados a dar de comer a IFA con cuatro ratas, cuatro pescados, una gallina y dinero. Ellos obedecieron. Cuando ellos dejaron la casa del Babalau ellos fijaron un tiempo para reunirse para su partida del palacio de Olofín. En su camino de regreso a casa, Obara Meji tenía una urgencia en lanzar EFA individualmente sobre el viaje al palacio de Olofín. Él por lo tanto fue a consultar al siguiente Abo. Abo no na ola cojina coriubbeni debelos oro diafane hiobaratin o reese. Buruni leolofine voliwon ni cose. Traducción. Eso que concierne a uno está correcto dar prioridad. Eso que concierne a uno es más importante y como nosotros lo encontramos hoy mañana no será. Es por eso que apuramos a los Babalauos a lanzar EFA sobre la base diaria y el camino al éxito no está lejos. Que lo que es importante es para que nuestro destino nos guéa ya. Ellos fueron los Abos quienes adivinaron IFA para Eji Obara cuando estaba yendo en una misión de IFA al palacio de Olofín él fue aconsejado a ofrecer Evo. Los tres Abos mencionados anteriormente le dijo a Obara Meji que él triunfaría en donde él estaba yendo y que él podría ser el que salve a sus otros colegas de la desgracia y humillación. Él fue informado que en donde él estaba yendo, allí habían tres problemas principales. Uno, el primer hijo y el aparente heredero de Olofín estaba muy enfermo y él estaba al borde de la muerte. Él le dijo sobre el Evo apropiado que debía de ser ofrecido para asegurar una recuperación rápida del hijo enfermo. Dos, una de las esposas de Olofín estaba embarazada y estaba a punto de parir. Y tres, Olofín deseaba saber qué hacer para vivir más sobre el trono de Us antepasados. Él también recomendó el Evo apropiado para que Olofín viviera más en el trono. Para hacer posible para que Jehovara tuviese éxito en el palacio de Olofín, el Aduo le aconsejó que ofreciera Evo con tres palomas blancas, tres guineas, ropa blanca, ropa roja, ropa negra y dinero. Él fue también aconsejado a servir a Ifa con cuatro ratas, cuatro pescados, una gallina y dinero. Él obedeció. Después de esto él fue aconsejado no ir con el grupo al palacio de Olofín. A él se le dijo que fuera solo después de que los otros quince Odus se hubiesen ido al viaje. Mientras en su casa, Jehovara decidió dar de comer a su Ifa tal como le prescribió el Avo. En el período en el que él estaba haciendo esto, todos los quince restantes Odus estaban esperando por él en el punto acordado. Cuando ellos no lo vieron a él, ellos decidieron ir a llamarlo para que todos ellos pudiesen ir juntos al mismo tiempo. Ellos encontraron a Jehovara sirviendo a su Ifa con cuatro ratas, cuatro pescados y una gallina. Él les dijo a los otros que él estaba ocupado y que no había necesidad de que ellos esperaran que él terminara lo que él estaba haciendo. Él les pidió a ellos que procedieran al palacio de Olofín y que él se reuniría con ellos allá tan pronto como él terminara de servir a Ifa. Los otros salieron para el palacio de Olofín y Jehovara continuó dando de comer a su Ifa. En el palacio de Olofín, los restantes quince Odus principales consultaron Ifa para Olofín. Ellos predijeron el ID de riquezas, buena esposa, más brillantes oportunidades de éxito y mucho más hijos para Olofín. Ellos le aconsejaron que ofreciera evo con rata, pescado, carneras, chivos y palomas. Olofín estuvo de acuerdo en hacer eso pero él no estaba completamente satisfecho ya que esas no eran las razones por las que él los había convocado a Olofín para consultar a Ifa. Olofín le ordenó a sus ayudantes que procuraran todos los anteriales del evo para los babalavos. Los materiales fueron procurados. Tan pronto como esto fue hecho los babalavos quisieron ofrecer el evo. Mientras que ellos estaban preparando para hacer esto, Jehovara entró en el palacio de Olofín. Ciuando los otros odus le informaron que ellos habían consultado a Ifa para Olofín y Obara Meji fue revelado, Jehovara le dijo a Olofín que él había convocado a todos los odus principales por causa de tres acontecimientos mayores en su vida. Uno, su primer hijo estaba enfermo. Dos, una de sus esposas estaba al borde de parir y él estaba guardando el miedo de que algo no estaba bien con ella. Y tercero, él quería saber qué necesitaba hacer para vivir más y felizmente sobre el trono de sus antepasados. Él le aconsejó a Olofín que ofreciera evo con un chivo para que su primer hijo se pusiera bien. Otro chivo para que su esposa pariera en seguridad. Y a un, otor chivo para que él obtuviese la victoria sobre la muerte prematura. Olofín ordenó a sus ayudantes que procuraran los tres chivos inmediatamente. Él entonces declaró que esas eran las tres razones verdaderas por las que él había convocado a los dieciséis odus principales para consultación de Ija. Él mostró sus alabanzas para con Obara Meji por su competencia. Él insistió que él deseaba que Obara Meji y no nadie más, ofreciera el evo por él. Eji Obara ofreció el evo tal como lo pidió Olofín. Todos aquellos presentes estuvieron de acuerdo de que los dieciséis odus principales triunfaron en diagnosticar todos los problemas que estaban siendo enfrentados por Olofín, pero que si no hubiese sido por Eji Obara, ellos no hubiesen tenido éxito. Olofín festejó a los dieciséis odus principales a una generosa cena. Ellos comieron y bebieron a su satisfacción. Al final de todo, él les dio a ellos vestidos, varios ornamentos costosos, cuentas, dinero y bebidas. Él también le hizo un regalo personal a Obara Meji de tres caballos, uno blanco, uno rojo y uno negro. Así fue como los dieciséis odus principales triunfaron en su misión al palacio de Olofín, pero Eji Obara se destacó y se volvió más reconocido y más próspero que todos los otros quince odus. Traducción. En una asamblea este fue el ifa adivinado para los dieciséis odus cuando estaban yendo a una misión al palacio de Olofín. Ellos fueron aconsejados a ofrecer e o ellos obedecieron eso que concierne a uno está correcto dar prioridad. Eso que concierne a uno es más importante y como nosotros lo encontramos hoy mañana no será. Es por eso que apuramos a los babalagos a lanzar ifa sobre la base diaria y el camino al éxito no está lejos. Que lo que es importante es para que nuestro destino nos guéa ya. Ellos fueron los abos quienes adivinaron ifa para Eji Obara cuando estaba yendo en una misión de ifa al palacio de Olofín. Él fue aconsejado a ofrecer e o el obedecioso lo Eji Obara ofreció el o de ser servido por la multitud de personas. Ahora Obara cabalga sobre su caballo negro un muy negro caballo y cabalga sobre su caballo rojo marrón. Un muy rojo marrón caballo y sobre su caballo blanco un muy blanco caballo Obara es el que fue al palacio de Olofín y se volvió muy prospero. Viajeros de Ipo y Ofa juntémonos en medio de todo y de enalvida. Ifa dice que todas las cosas buenas de la vida vendrán al camino de la persona para quien este Odo es revelado. Por favor note la relación que hay entre las ropas blancas, rojas y negras las cuales Eji Obara añadió como parte de los materiales de su ovo y el regalo de los caballos blanco, rojo y negro por Olofín. Esto muestra que hay una relación entre los materiales ofrecido del Evo y la recompensa de Ifa para aquellos quienes ofrecen el Evo. Ifa dice que la persona para quien este Odo es revelado. Se destacará más como individuo que siendo parte de un grupo. El o ella serán adecuadamente recompensado y bañado con regalos como un individuo. El o ella serán adecuadamente recompensado y bañado con regalos como un individuo. ¡Suscríbete al canal!